Chiquitita Chiquitita Canti Pero contigo Pero contigo ¿Cuándo vas a estar conmigo?. Mi corazón te quiere y pregunta sus latidos Me dice que por qué no puedo estar contigo Voy a tener que hacer algo indebido Para poder lograr lo que tanto yo he querido Un secuestro de amor hoy se me ha ocurrido De saber en mis ansias que tanto me he detenido Te amarraré las manos el día del secuestro Y te ataré en la cama de mi departamento No apagaré la luz para mirar tu cuerpo Quiero saber que eres tú ¿A quién contigo tengo? Chiquitita, solo tendrás derecho hasta el amanecer callada Y se me olvidaba, todo lo que digas Y se me olvidaba, todo lo que digas Y se me olvidaba, todo lo que digas ¿A quién contigo tengo? Y se me olvidaba, todo lo que digas Y se me olvidaba, todo lo que digas